Lucifer Quetzalcóatl Eran cuidadosos con las cosas de Dios. Un solo Dios tenían. Lo tenían por Dios único. Lo invocaban. Le hacían súplicas. Su nombre era Quetzalcóatl. Al igual que en muchos panteones, en otras mitologías, el panteón azteca es cosa menos que fácil, ya que un mismo Dios puede englobar diversas atribuciones en sí mismo. Así que Quetzalcóatl no es la excepción a esta complejidad. Quetzalcóatl, nos dice Alfonso Caso, es el Dios del viento, el Dios de la vida, el de la mañana, el planeta Venus, el Dios de los gemelos y de los monstruos. De igual manera, a Quetzalcóatl se le conoce con diversos nombres. Ejecalt, Tlahuizcapetutli, C. Acas, Zolot. El Prometeo, el Prometeo mexicano. Tlahuizcapetutli, otro nombre de Quetzalcóatl, aparece con dos caras en su representación. Tlahuizcapetutli, representaba el aspecto dual del planeta Venus, conocido por los mesoamericanos como una estrella brillante. Venus era especialmente importante en el calendario religioso y agrícola, ya que su ciclo medio de 584 días se observaba cuidadosamente y se calculaba con precisión. Incluso, la disposición arquitectónica de las ciudades, sobre todo Teotihuacán, la Tolteca-Toyán, la Maya-Uxmal y Chichen Itzá, se construyeron y alinearon de acuerdo a la aparición del planeta Venus, en determinados momentos de su ciclo. Podemos ver, a la izquierda, Quetzalcóatl como estrella vespertina con cabeza de cráneo, y a la derecha, la estrella Quetzalcóatl matutina como hombre vivo. Quetzalcóatl va al inframundo, al reino de Mictlantekutli, a pedirle los huesos de los hombres muertos, para crear con ellos a la nueva humanidad. Así, emprenden el viaje los dos hermanos gemelos, Quetzalcóatl y Xolotl. Sin embargo, Mictlantekutli no es de fiar, es engañoso, y Quetzalcóatl echa a correr con los huesos. Mictlantekutli va detrás de Quetzalcóatl, y el dios resbala, y al caer, rompe los huesos de los hombres, y sólo puede recoger algunos fragmentos y salir con ellos del inframundo. En la imagen tenemos a Quetzalcóatl, Lúcifer, en el suelo, con los huesos de los hombres. Quetzalcóatl, como benefactor de la humanidad, la ciencia, el dador del maíz a la humanidad. Quetzalcóatl, al ver que los hombres sólo se alimentaban de hierbas y animales, busca la manera de alimentarlo, de nutrirlo. Quetzalcóatl, descubre que las hormigas tienen el maíz guardado en un cerro. Entonces el dios se transforma en una hormiga negra, y acompañado de una hormiga roja, roba el maíz y se lo entrega a los hombres para que lo planten. Quetzalcóatl, les enseña a los hombres a pulir el jade, y demás piedras preciosas, a tejer telas, polícones. Pero sobre todo enseña al hombre la ciencia, la medición del tiempo, dándole el medio de medir el tiempo y estudiar las revoluciones de los astros, sus movimientos. Él, el dios, les enseñó el calendario, e inventó las ceremonias, y fijó los días para las oraciones y los sacrificios. Quetzalcóatl, Venus, una relación teológica. Acorde al texto de Richard Leviton, The Nine Phase of Lucifer, Lucifer puede ser estudiado en base a dos aspectos. Uno en una dimensión geomántica con respecto a la Tierra, y el otro en base a una dimensión teológica, tal como lo menciona él en su libro. En este trabajo solo mencionamos el aspecto teológico, muy generalmente dadas las características de este trabajo. Así, Leviton nos menciona en su capítulo referente a Lucifer, como portador de la luz. Dios hizo a Lucifer guardián de todas las naciones. Él es llamado Lucenferre, del latín, el que trae la luz, o portador de la luz. Quetzalcóatl, Lucifer, Fósforus, Venus. Nos sigue mencionando Leviton, que Lucifer tiene algo que ver con Venus, el cual antiguamente era conocido como Fósforus, o bien Lucifer. Venus se menciona que es la orgullosa estrella que desafía el amanecer. Lucifer fue conocido como Helel ben Shavar, Venus, Helel, hijo de la mañana, Shahar, señor de la luz, el que brilla, el que madruga, dador de luz, estrella de la mañana, y el que trae la luz, y el que porta la luz. Quetzalcóatl, quien habita en el Toyán. Continuando con Leviton, Quetzalcóatl es una manifestación de Lucifer, mucho más moderada o bien neutral, libre de la mancha de la famosa caída, y que la palabra Quetzalcóatl se divide en dos partes. Quetzalcóatl, que es un ave considerada de origen divino por los mayas y mexicas, cuyo plumaje es de color verde esmeralda, y el término Coatl, que significa serpiente, por lo tanto nos dice Leviton, su nombre es Quetzalcerpiente. Quetzalcóatl es el dios del viento, la deidad que como el viento preside en todo el espacio, quien como Prometeo, él otorga el conocimiento de las artes a la humanidad. Quetzalcóatl es deseo y amor sexual, pureza y castidad, el alma que asciende a los cielos y la materia que encarna la tierra. Ángel y demonio, Quetzalcóatl viene de la mítica Toyán, la tierra del sol. Como se ha mencionado, uno de los nombres atribuidos a Quetzalcóatl es el de la estrella de la mañana, el cual es un nombre atribuido a Venus. Toyán para los aztecas es un lugar que existe desde siempre, y siempre existirá, donde hay abundancia, avances tecnológicos y la perfección de las artes. Todo esto bajo el patronazgo de Quetzalcóatl como su fundador. A los habitantes de Toyán se les denomina Toltecas y se les tiene por gente muy sabia. Para los mayas Quetzalcóatl fue Tal como lo describe Jesús Galindo en su libro Arqueoastronomía en la América Antigua, es notable la importancia que tenía Venus para los mayas también. Quienes la conocían bajo varios nombres, Suk-ek o Estrella Avispa, ya que creían que en determinados momentos la luz del planeta Venus era perjudicial para los hombres. Nok-ek, la gran estrella, Sastal-ek, la estrella brillante, por su intenso brillo, Chak-ek, la estrella roja, por el color que adquiere cuando está cerca del horizonte. Venus también es Hasaf-kab-ek, la estrella que despierta a la Tierra. Venus entonces está asociada a Kukulcán, entre los mayas, que es el equivalente maya de Quetzalcóatl. Hay diferentes petroglifos del planeta Venus en México, que son símbolos de Venus, tal como vemos que hay en el Códice 3D, o bien el glifo maya del planeta Venus según Seller, o los petroglifos del Tecomate en el estado de Sinaloa, o bien los glifos del planeta Venus en las pirámides de Chichinetzá. El descenso de Kukulcán, Venus, Quetzalcóatl, ocurre cada equinoccio el 21 de marzo. Nos dice Leviton que en un documento maya, el dios Kukulcán es mostrado descendiendo a través de un cordón celestial. Dicho cordón está decorado con glifos del planeta Venus. Esta escena está referida al renacimiento del dios con sus atributos divinos. Los astrónomos sugieren que esto alude al descenso del dios en su fase de estrella de la mañana. El árbol de la vida, Quetzalcóatl, está representado en el lado izquierdo, Ixoccipili, en el lado derecho, que alude en sus dos sentidos, en sus dos energías, la masculina y la femenina, y un águila que corona el árbol de la vida, según los aztecas. Conclusiones, dadas las características de Quetzalcóatl que le atribuían los aztecas, se puede decir con seguridad que esta deidad está asociada al planeta Venus, en sus dos vertientes, como estrella matutina y como estrella vespertina, tal como se ha visto que numerosos investigadores han relacionado al dios con este planeta, con diferentes nombres, claro está. Dadas las características de este trabajo que se presenta, se mostraron los aspectos más importantes de la relación Quetzalcóatl-Venus-Lucifer, quedando para futuras investigaciones más trabajos a realizar. Agradezco a Asenad Maison por la oportunidad de presentar este trabajo en mi lengua materna. O hopis, jo arcaigos, jo drácon, jo megas. Agradezco a Asenad Maison